Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Ariana? Hoy 11 de mayo estamos celebrando tus 15 años Están bonitas serenatas de parte de tus papitos y tus padrinos Disfrutan al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Por ahí viene el Camilán, por ahí viene ella volando No se la dejen llevar, pollitas anda buscando Por ahí viene el Camilán, por ahí viene ella volando No se la dejen llevar, pollitas anda buscando ¡Ay, ay, 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 chinita, qué bonito Camilán! ¡Ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! ¡Ay, ay, chinita, qué bonito Camilán! ¡Ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! Por ahí viene el Camilán, viene por la Ropalera ¡Presenta la jovencita, la tenis de primavera! Por ahí viene el Camilán, viene por la Ropalera ¡Me gustan las jovencitas, las de pincel primavera! ¡Ay, ay, ay, chinita, qué bonito Camilán! ¡Ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! ¡Ay, ay, chinita, qué bonito Camilán! ¡Ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! Un segundo aplauso para ellos, que se escuta muy fuerte ¡Ariana, felicitaciones! ¡Felices quince años para ti! Esta bonita serenata es de parte de tus papitos y de tus padrinos Y esperamos que la disfrute esta acción de María Chico de la primera clase ¡Te acompaña con las palmas! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡P fields lúusis! ¡Eh, eh, eh! ¡Peras! ¡Ariana, felicitaciones! ¡Ariana, felicitaciones! Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te regala y bendita Hoy vamos a entrar con una canción para que cantemos Vamos a llegar por emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la que visitamos Que el Chicago viene mucho más que la brujera tiene que cuidar Que de mi parte de verdad la vida te faltará Normalizamos y que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todos en esta reunión fuerte Deseamos todos en esta reunión Familiar y llegar a una actividad Compartir esta gran visión Felicidades Ariadna Felicidades Ariadna Felicitaciones que cumplas muchos años Que la mujer te cuide Que te cuide bastante Porque yo me marrete También te cuidaré Mil felicitaciones Y que cumpla mucho Dios Para que le den el abracito y el besito Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Luego ya hace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hacen cambiar de opinión Con su carita de rosa Es mi niña ahorita Cada día más preciosa Es mi niña ahorita Es mi niña ahorita Es mi niña ahorita Es Ariana bonita Con batería Que de mi niña Bonita Ay, Ariana Bonita No va a meter el aplauso Para ella Y el club o bien Que se escucha Si me voy a dar el recinto Y de mi niña Y pensar que te quedaron en mis brazos el día de ayer tan grande de mil quince años no puede ser recuerda la alegría que me has traído y mire ese hermoso que te has sujecido como si de arriba me dieron demasiado como un recado que yo me he decidido como si jamás que me marchabas ojalá pudiese pedirte que ya por favor no prestas más el aplauso fuerte que se escribió yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer y te buscaba el nombre que te di en el espejo fue la luna llena de perfil contigo dentro nunca estuve tan feliz moría por sentir tus cervecitas franquiles bateando en la oscuridad y con los ojos húmedos y con los ojos húmedos debería tener tu esmás en la cima del mundo yo te esperaba yo te esperaba y me creces el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo me regalas me regalas a lo que te dejo y te dejo mucho más que yo ya te esperaba ya te amaba y me sigo terminando mi vida ya te amaba ay fuerte el aplauso para la aleluya bueno antes de continuar queremos escuchar unas palabras alguno de los cuatro que no haya hablado todavía la sombre la sombre la sombre la sombre la sombre Es una bendición, de verdad, tener a mi hermosa bebé, mi hermosa mujer, mi hermosa hija, de verdad que como padre es una gran bendición. Es una bendición haberla visto crecer, haberla visto dar sus primeros pasos, dar todo de sí, porque ella es una niña muy linda, muy amorosa, muy especial y es muy hermosa. Dios te bendiga, mi hermosa mujer, siga los pasos de Dios en cada momento, te acuerdes de él y estamos aquí para apoyarte en lo que necesites. Te amamos. ¡Chao! 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 No, mira, perdón, no, mira. Eh, bueno, no, para nosotros, Sara, tú sabes que es un honor ser tus padrinos que nos ven en serio. Ha sido también una bendición para nosotros, una experiencia y, obviamente, quiero que sepan que siempre vamos a estar pendientes de la nena, de la nena, que es ampliamente, que también nos hemos dejado, y muchas bendiciones. Solo con ustedes se agradecemos. ¡Chao! 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 Continuamos con este homenaje. De parte del mayor su fanatía, le damos como su cariño. Nos dice, sabes una cosa. No sabes una cosa. No sabes una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa. Una palabra ni ver esta ritmo prosa, quizá como una rosa ni verás. Sabes una cosa. Sabes una cosa. No sé que desde cuando llegaste de repente en mi corazón, te vas a cantar. Sabes una cosa. 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 Que yo te quiero. Que sin ti me muero si estás lejos. Sabes una cosa. Sabes una cosa. ¡Qué fuerte aplauso para la bella! Se me trae estudiar este amor Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás una mujer y no eres niña Y en ese día vivirás deprisa Eres el amor, tú con esto Y temblarás al presentir un beso Y cuando a países se vuelvan a sentirte Comprenderás que aún te quieren piñar Quince primaveras tienes que cumplir Quince primaveras, quince primaveras Quince primaveras, quince primaveras Por vivir, por vivir ¡Qué fuerte aplauso para mí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!